Déjame esta noche soñar con Dios Déjame imaginarme en tus labios los míos Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Si algún día quedas con una manera de hacerte mía Siempre me te amaría como si fueras un perecería Qué bonito sería comerse la vida a probar Qué bonito sería alojar el suelo en un poco vacío Déjame resumir de ti un poquito Déjame que mi piel se entorbe tu vestido Déjame que te coma Sé con los ojos por lo que me preocupas Yo me conformo Si algún día quedas con una manera de hacerte mía Si algún día quedas con una manera de hacerte mía Qué bonito sería alojar el suelo en un poco vacío Déjame que mi piel se entorbe tu vestido Contigo Contigo Contigo